Yo soy la doctora Nayala, soy bioquímica y tengo una maestría y un doctorado en genética y biología molecular. Yo hago genética en cáncer, específicamente en leucemia. Yo creo que siempre fui una persona curiosa, siempre hubo preguntas y creo que la gente que tiene preguntas tiene que buscar las respuestas a esas preguntas. Y así como uno se inicia en la investigación, es una forma natural de ir a buscar y de ir a saciar esa curiosidad que uno tiene. La sugerencia principal es ir atrás de lo que uno quiere. Y si eso es una pregunta, es la mejor forma de iniciarse en la investigación. ¡Gracias!